¡Hola! ¿Cómo estás? Y llega el día martes, ya estamos a 7 de febrero. Ya pusimos primera y estamos avanzando en este segundo mes del 2023 y vamos a ver cómo va a estar el tiempo en la provincia de Córdoba, pero principalmente vamos a arrancar a nivel nacional, porque vamos a tener características muy similares. Vamos a contar con sol a pleno en la mayor parte del país, aunque algunas lluvias pueden aparecer en la provincia de Buenos Aires, como también en el norte argentino. Algunas lluvias aisladas podemos tener en ciertos sectores argentinos. Pero, recién decíamos, de la provincia de Córdoba, donde el sol va a estar muy presente en este día martes y por eso nos vamos a ver el territorio cordobés con cielo despejado en su mayor parte, alguna nube que puede estar dando vuelta, pero tiempo estable y el sol que va a ser protagonista en este segundo día de la semana. Al sol le vamos a sumar el viento norte y nordeste que nos va a aportar nuevamente humedad al ambiente y con estas temperaturas que estamos viendo en pantalla. Va a ser un día bastante pesadito en la provincia de Córdoba, así que atención, manga corta, musculosa, llevemos alguna gorra, ¿por qué no? Usemos protector solar si vamos a estar al aire libre y sobre todo siempre estemos bien hidratados en este día martes. Arrancamos por el sur de la provincia a ver las temperaturas. Vamos a contar con poca amplitud térmica, mínima de 20, 21 para arrancar la primera parte del día y para la tarde vamos a llegar a los 36, 37. Ojo, atención, no descartamos que en el sur cordobés le podamos sumar algunos graditos más a las máximas, así que el calor se va a hacer sentir en el sur de la provincia. Condiciones muy parecidas en la parte central, Córdoba capital y alrededores, con máximas que van a llegar hasta los 38, así que si tenemos trámites que hacer, si tenemos que ir al centro y los podemos postergar para otro día, bueno, lo hagamos, porque va a estar muy pesado el ambiente durante este día martes y las temperaturas que no aflojan, sino todo lo contrario. Para el oeste cordobés, bueno, vamos a rondar los 35, 37 grados y pisamos los 40 grados si nos vamos para el este de la provincia de Córdoba, la zona de Marchiquita y alrededores, bueno, va a llegar a los 40 grados, muchísimo calor, 37 para el extremo norte cordobés. Decíamos que vamos a tener viento norte y nordeste, así que vamos a continuar con humedad en el ambiente y para los próximos días no descartamos que algunas lluvias aparezcan en la provincia de Córdoba, ya para el día miércoles puede hacer que la temperatura descienda un poco, pero no nos confiemos porque ya para el resto de la semana vuelve a aumentar la temperatura y sigue el calor en la provincia de Córdoba. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Estamos iniciando Noticiero Regional Copa. Operativo Jornada de Martes con imágenes de la ciudad de Morteros de Colonia 10 de Julio en este segmento de noticias aquí por Canal 50. 36 grados 7, la actual, una mínima de 18 grados y bueno, la perspectiva del calor que se va mostrando como tendencia en esta semana. Nosotros aquí para informarlos en un nuevo día junto a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Noticiero Regional Cooperativo. Todas las noticias ya en esta jornada de martes, reseñando lo que tenemos, las últimas novedades, los hechos en la ciudad de Morteros y en la región. Y por supuesto, hablar de lo que pasó aquí en la ciudad, en una herrería, en un domicilio de nuestra ciudad, donde las consecuencias de un foco ignio generaron la presencia de bomberos y también daños materiales. Vamos a estar refiriéndonos a ese tema. Y obviamente, dentro del contexto de la opinión pública, lo que significó ayer y el debate que sigue por estos días, la lectura del veredicto en lo que fue ya sentencia del caso Baez Sosa. Con la condena de 5 de los imputados a prisión perpetua y los 3 restantes a 15 años, también hay causas por falso testimonio contra otros de los que lo hicieron como testigos, que tuvieron cierta participación en ese hecho tan aberrante, tan lamentable, que con el paso del tiempo fueron desplazados de la causa, pero que tras la declaración también van a sufrir las consecuencias de una causa, obviamente, que se inicia por estos días. Muchas novedades, el deporte que estará presente y también jornada de martes, jornadas de virales, sobre el cierre del noticiero. Así que arrancamos con todas las novedades y, por supuesto, con noticias en dos minutos. Noticias regionales, sigue en vigencia, continúa vigente el programa Incubacor San Francisco. El funcionario Marcelo Moreno indicó que hasta fines de febrero hay tiempo para participar, para inscribirse. Se trata de un espacio donde quienes tengan una idea de negocio o un proyecto en etapa de gestación, es decir, que aún no esté en marcha, lo puedan validar técnica y comercialmente. Piletas para Arroyito. El municipio informó que avanzan las obras de las piletas de natación, una para primera infancia y una segunda para niños, jóvenes y adultos. Ambas formarán parte del Parque Sur. Actualmente la obra presenta un avance de más del 60% y en estos días empezó el proceso de deforestación y conservación de los ejemplares autóctonos. Este proyecto en Arroyito, Parque Recreativo e Institucional, busca dotar al sector sur de un área de equipamiento deportivo, recreativo, cultural, administrativo y de un parque público de escala barrial. Nuevo curso en Brinkman. Este viernes comienza un nuevo curso para la obtención del carnet de manipulador de alimentos. Según informó el municipio, este viernes se dará a inicio un nuevo curso para la obtención del carnet de manipulador de alimentos obligatorio para todas las personas que estén en contacto con alimentos en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y comercialicen. El mismo será en el Centro Cultural Punifrola. Inscripciones abiertas en el municipio de lunes a viernes de 7 a 14 horas. Más información en este caso del ámbito provincial. Aranceles de escuelas privadas. Córdoba no pondrá tope al aumento de cuotas. Tras una reunión entre autoridades provinciales y referentes del sector, el Ejecutivo ratificó que no adherirá al anuncio del Gobierno. El Ministro de Educación, Walter Graobach, junto al Director General de Institutos Privados de Enseñanza, Hugo Zanet, mantuvo un encuentro con representantes de cámaras y organizaciones que nuclean a escuelas privadas de la provincia de Córdoba para analizar la situación planteada luego del anuncio del Gobierno Nacional sobre la posibilidad de implementar topes en los aranceles. Siguen los buenos números. El mes de febrero comenzó con un 80% de ocupación turística en Córdoba. Desde la provincia remarcaron que hubo picos de más del 90% en algunas localidades. Bien, vamos a comenzar con las informaciones. Y lo anticipábamos en la introducción de este noticiero. Se incendió una herrería aquí en la ciudad. Bomberos voluntarios de morteros recibieron un llamado alertando que estaba presente un incendio en un domicilio de calle Irigoyen, sin número. Pero al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con un incendio en una herrería del patio de la vivienda. Más detalles en este informe, en la primera noticia que vamos a conocer en el Noticiero Regional Cooperativo. Cuando me di cuenta que estaba prendido bajo el techo de la galería, donde está el parrillero, bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me agarró una desesperación impresionante. Bueno, pedí auxilio del vecino para que llamen los bomberos y yo empecé a tirar agua. Por suerte no era tan grande el incendio, pero estaba incendiado. Había por todos lados, había llamas, ¿no? Y bueno, empecé a tirar agua y bueno, se empezó a apagar. Y ya llegó Rosendo Vilosio, mi primer vecino, y me ayudó un poco a tirar agua y llegaron los bomberos. Sí, ya estaba humeando de la temperatura. Se ve con marcas en el rostro. Sí, sí, sí. Las chapas de zinc que estaban en el techo de la galería que hay en la galería, tenía una lamiplaz y con la temperatura se empezó a derretir el lamiplaz y yo que entré para apagar el fuego y bueno, me cayeron unas gotas de lamiplaz en la pelada, pero me di cuenta dos o tres horas después, no me había dado cuenta, ¿no? Eso me quedó pegado. Si yo hubiese estado acostado haciendo la siesta, y no sé lo que iba a pasar, no sé. ¿Un tráiler repleto de cosas que se han quemado? Sí, tengo un acopladito ahí que de paso aproveché para todo lo que se quemó, los restos, viste que siempre quedan cosas quemadas, y bueno, tiré todo ahí arriba, se cayó un poco de revoque que se calentó la pared y ya lo cargué para mañana llevarlo al basural. Hay que tener mucho cuidado y bueno, por suerte yo estoy bien y daños materiales muy pocos, sí, algo de instalación eléctrica, me quemó algunos focos, algunas cosas, bueno, ya está, podía haber pasado a mayores y ya está. Allí la palabra del damnificado, bueno, bien lo decía, daños materiales, estamos hablando de algunas herramientas, mesa de trabajo, también había en el lugar una garrafa, un aire acondicionado, también toda la instalación eléctrica y lo que se podía ver en las imágenes, bueno, también la tarea de los bomberos a la hora de enfriar el lugar y por supuesto dejar las condiciones como para que no se reinicie, la verdad que una verdadera pena, pero bien lo decía también el entrevistado, esto de no tener consecuencias de tipo personal, este incendio en una herrería aquí en la ciudad de Morteros. Uno de los grandes eventos que se dieron en la región, un fin de semana con muchísimo estos eventos, entrando en lo que son carnavalerías aquí en Morteros, en San Guillermo, pero también en Suardi, con el cierre en la tercera noche de lo que fueron los carnavales de la vecina ciudad, con la presencia de la comparsa Samay Yassi, festejando 15 años y con la propuesta Universo Zodiacal, también la música presente con Es lo que hay, y claro, lo que se espera en una noche de cierre, la elección de la representante de los diferentes momentos en cuanto a bastoneras, otro tipo de representantes de la comparsa, bueno, lo que terminó siendo una convocatoria de unas 3.500 personas allí sobre calle 9 de Julio, con la presencia también de autoridades destacadas, en este caso el Intendente Hugo Carol, también el Diputado Provincial Marcelo González, y recayó la elección de la representante por parte de la comisión de Samay Yassi en Anabel Demarchi, que daba sus sensaciones una vez elegida en esa noche de cierre de carnavales de Suar. Muy feliz, sorprendida, no sé si estaba preparada, no me lo esperaba, pero muy feliz y agradecida, muy agradecida, sobre todo a mi familia, con el apoyo. Yo bailé anteriormente unos 3, 4 años, después fui madre y ahí dejé por un tiempo, habré dejado unos 4 años y ahora retomé, bailé el año pasado y este año nuevamente. Me apasiona con locura, lo amo, se me riza la piel, el corazón palpita fuerte, amo Samay Yassi. Mi hermana, diseño y todo trabajo de ella, todo manual, bordado, pegado, todo artesanal, todo mi hermana. Ella me iba preguntando si me gustaba, cómo iba acomodando cada parte, yo siempre le daba el ok y lo iba ella haciendo. Uno por ahí dice, no, el año que viene descanso, porque es agotador y es una gran responsabilidad, pero llegando el momento uno vuelve a bailar. Es una pasión muy grande, el que lo vive lo puede sentir, es difícil de explicar, pero es una pasión muy grande. ¿Qué le decís a las chicas que a lo mejor están mirando, que no se decidieron, o que se fueron y quieren volver? A todas esas, que hay muchas que me lo dicen, le digo que lo prueben, porque es una experiencia hermosa, que se animen. Allí estaba el testimonio de Anabel Demarchi, la representante de Samay Yassi, también estuvo presente en las tres noches en La Batucada, agradecemos muchísimo el testimonio y las imágenes a Calovisión Suardi. Algún detalle más, Milagros Cañete fue elegida como la nueva bastonera, los embajadores Ole Girau y Tato Monge, y la revelación fue Camila Villarreal. Lara Flores también recibió una mención especial. Y por otra parte, quería destacar también las actividades que va a tener Samay Yassi en los próximos días, porque más allá de cerrar en Suardi, tienen otras fechas. Por ejemplo, el próximo viernes 10 estará en los carnavales de Ercilia, después aquí en Morteros, el sábado 11, en los carnavales de Urquiza, la segunda noche de los carnavales de Barrio Urquiza, el 18, en los carnavales del Mar, en Miramar, y el 19, en los carnavales de Arroyito. La comparsa que sigue de gira, hablando de Samay Yassi, como habitualmente lo hace, cada vez que finaliza justamente la actividad en la ciudad de Suardi. Una gran convocatoria para, bueno, ya el cierre de estos carnavales. Vamos a más información, y aquí en la ciudad de Morteros, porque ya está la convocatoria para los talleres 2023, para presentar los proyectos de los nuevos talleres culturales. Se puede acercar allí a la Secretaría del Centro Cultural, en Italia 650, de lunes a viernes, el horario es de 7 a 13 horas. Pero tenemos algunas consideraciones más en torno a esta convocatoria de talleres culturales 2023 en la Municipalidad de Morteros. Estamos en esta etapa de comienzo de año, donde recibimos propuestas de talleres, de nuevos talleres, todo aquel interesado que quiera presentar un proyecto para dictar un taller, un curso de índole recreativo, artístico y cultural. En el Centro Cultural siempre son recibidas las propuestas, después obviamente se evalúa la posibilidad de que se lleve a cabo o no, pero bueno, siempre están abiertas las puertas para nuevos proyectos. En un principio, lo que hacemos también en esta etapa del año es dialogar con cada uno de los profes que han trabajado el año anterior para, bueno, evaluar la posibilidad de continuar este año. En su mayoría generalmente continúan, estamos justamente en ese proceso, salvo alguna cuestión de alguna modificación de horario, de día, pero bueno, la continuidad de los talleres que venían funcionando se está dando y se va a dar para el próximo mes de marzo. Las modalidades de los talleres son dos, están los que son municipales, y los que son autogestionados, los que son municipales, el alumno o la alumna paga una cuota en el Centro Cultural, que es mínima, tanto para menores como para mayores, estamos hablando alrededor de 800 pesos mensual, y los que son autogestionados, que son aquellos que el profe cobra la propia cuota, depende de cada taller, pero están entre los 1.000 y los 2.000 pesos por mes. Son alrededor de 35, y bueno, como les decía, siempre abierto a que se sumen nuevas propuestas. ¿Principalmente enfocados para qué? ¿Para el lado artístico? Claro, sí, particularmente es lo que es artístico, cultural y recreativo, que es lo que organizamos nosotros. Después la gente suele preguntar también por otros cursos, como decir, electricidad y demás, que son más de formación, que siempre la respuesta que le damos desde acá, esos cursos los organiza y los prepara y los conduce lo que es la oficina de empleo. Así que todos esos cursos averiguar en la oficina de empleo. ¿Vías de contacto para que la gente pueda informarse? Bueno, la gente se puede acercar, en principio acercarse a Italia 650, a la Secretaría del Centro Cultural, que es donde le van a poder dar la información completa, están las secretarias, desde la mañana, desde las 8 de la mañana, están atendiendo para brindar información de los cursos, hasta la tarde, ahora hasta las 2 de la tarde. Y a partir de la próxima semana ya vamos a tener abierto también el horario de la tarde, así que van a poder acercarse por la tarde. Y si no pueden llamar al teléfono, 40-5508. 40-5508, el teléfono de contacto, allí lo estábamos mencionando. Bueno, recuerden ustedes que tienen que hacer la propuesta correspondiente con la descripción del taller, los objetivos, también destinatarios a las actividades a realizarse, también la duración y con qué frecuencia, obviamente para consensuar también a la hora de la propuesta en estos talleres 2023 está la convocatoria, acercarse como para hacer las consultas del caso. Decíamos que teníamos más información del deporte y finalmente se pudo correr lo que sería la octava fecha del torneo del Midgets del Litoral, la primera del playoff. Estuvo dos veces suspendida esta actividad, finalmente el pasado sábado se pudo correr con el triunfo de Gonzalo's Brun en la categoría mayor. Sábado por la noche, octava fecha, primera del playoff del campeonato Arturo Alias con 47 Midgets y 12 Mini Midgets. La muy buena cantidad de público que estuvo presente disfrutó de un gran espectáculo con muchos sobrepasos también. También recordemos lo que se dio en cuanto a vuelcos espectaculares de Matías Audino, de Ezequiel Gili, que no tuvieron consecuencias personales, pero que hicieron también de la noche del sábado. Bueno, recordemos que en categoría Mini Midgets la final la ganó Benjamín Franco, seguido por el piloto de apellido Cuenca y también Corab los tres primeros puestos. Y en el caso de lo que es la categoría mayor, lo decíamos, el triunfo de Gonzalo's Brun, el segundo puesto para Mariano García, el tercer puesto fue para Javier Penezone, salió cuarto el flaco Cristian Molardo y también se destacan el séptimo puesto de Matías Maina y el décimo cuarto de Emiliano Toraza. Con esta producción quedó el campeonato en lo que es etapa de playoff, como en este caso puntero Gonzalo's Brun, que tiene 91 puntos, seguido por Mariano García con 77, Cristian Molardo que tiene 75 y Emiliano Toraza, que está en el décimo segundo lugar, con 38 unidades en torno a lo que es en este caso el Midgets del litoral que va a tener la próxima fecha el 4 de marzo. El ganador Gonzalo's Brun, de lo que fue primera fecha de playoff, actividad registrada en Vila. Falleció a la edad de 68 años, ayer 6 de febrero a la hora 17.45 en Morteros, Juan Ramón Hernández. El sepelio se realizó hoy a la hora 10 en el cementerio San Salvador. Casa de duelo Maipú al 336. Final del primer bloque en Noticiero Regional Cooperativo, ya se viene mucho más, ya estamos ofreciendo también algún material referido a lo que fue el veredicto, la lectura del veredicto, la condena por el caso Fernando Baez Sosa y algunos detalles más del ámbito local. No se vaya, quédese, siempre mucho más noticias aquí en Noticiero Regional Cooperativo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Se vienen los Carnavales del 9 frente a la Villa! La Salgueiro trae de nuevo la alegría a Morteros, con su temática Ritmos y Maravillas de Mi País 10 de febrero Show en vivo de Te felicito Que bien actúas Disacatados Vamos todos Dale comparsas al gayro 2023 El carnaval El carnaval es de 9 Nuevo segmento en este noticiero original cooperativo Con la temperatura actual 37 grados 4 Una humedad realmente muy baja a esta altura Con muchísimo calor en la semana Ya hemos tenido una temperatura elevada el día lunes No es de excepción este día martes Y seguirá casi en el transcurso de toda la semana Más allá del chequeo de algunos pronósticos La semana que viene aparentemente habría algo de inestabilidad 37 grados 4 la actual Números de la suerte Los sorteos nocturnos en la nacional El 4.312 a la cabeza En la Quiñela de la provincia de Buenos Aires 8.759 Quiñela de Córdoba Sorteo nocturno 2.417 Primero sorteo del día El 1.260 a la cabeza de la nacional Quiñela de la provincia de Buenos Aires 4.391 Quiñela de Córdoba El 3.052 La cotización del dólar a esta altura El oficial 187.82 para la compra 197.09 para la venta El Solidario 323.81 para la venta El Blue Cotiza a esta altura 371 pesos Para la compra 3.75 para la venta La farmacia de turno en la ciudad de Mortero Farmacia Morelo Italia 840 El teléfono 422 411 Muy bien, seguimos en este noticiero Y ayer una vez que terminábamos Obviamente nuestro espacio de noticias No solamente nosotros en la producción Sino gran parte del país Atentos a lo que fue la lectura del veredicto En un caso realmente emblemático Un hecho histórico en materia judicial En lo que es nuestro país Después vamos a meternos en algunos números De todas las personas que siguieron Cada una de las audiencias de este juicio Que tuvo su veredicto Y que condenó a 5 de los rugbyers Máximo Thompson Ciro Pertossi Enzo Comelli Matías Beniceli Y Luciano Pertossi Fueron considerados por los jueces Como coautores penalmente responsables Por los delitos de homicidio Doblemente agravado Con el concurso premeditado Por dos o más personas Y por el EvoCi En concurso ideal Con lesiones leves Esa es la lectura técnica Fueron condenados a prisión perpetua Recordemos que Ayrton Violás Blas Sinali Y Lucas Pertossi Fueron condenados como partícipes secundarios A 15 años de prisión Vamos a compartir algún testimonio Porque obviamente Después de la lectura del veredicto Y todo lo que pasó Y todo lo que se vio En el transcurso del mismo Con la descomenzación de Máximo Thompson Bueno, con la salida De los padres de Fernando Baez Sosa Y del abogado Fernando Burlando Algún contacto con la prensa hubo Pero después en horas de la tarde Decidieron, la familia Tener una conferencia de prensa De manera mucho más tranquila Y también otorgando consideraciones Acerca de lo que fue este histórico fallo Escuchar el veredicto hoy Sonó fuerte cuando dijo perpetua Y sentí una emoción al escuchar Que también me dio un poco de paz en mi corazón Porque sé quiénes fueron los que realmente asesinaron a mi hijo Y un poco de calma Y a partir de ahora Es como que nace una historia muy importante En la justicia argentina Al ser condenados estos asesinos Que arrebataron a nuestro hijo De la manera más cruel Y estamos conformes Y empieza una nueva etapa en nuestra vida Que vamos a seguir luchando Día a día Para que quede firme La sentencia de estos asesinos ¿Salió de la audiencia con ganas de algo más? Salimos muy conformes Era lo que esperé hace tres años Escuchar Que le dijeran que era cadena perpetua ¿Cuál fue el momento más difícil de todas las audiencias? En realidad casi todas fueron muy difíciles No es fácil ver cómo asesinan a tu hijo A mí me costó muchísimo No podía dormir de noche Siempre pensando De cómo le veía a mi hijo Apoyando su brazo en el piso Y levantando una mano Implorando piedad Para que dejaran de darle patada Cosa que no ocurrió Cosa que también dijeron Que por ahí podía ser una riña Yo en ningún momento He llegado a ver eso Solamente he visto en el suelo Tirado un chico Que imploraba piedad por su vida Mientras los otros le daban patadas En realidad eran ocho Contra un inocente indefenso Que fueron a atacar De la peor manera Lo tendieron como una emboscada Lo tenían bien preparado Y lo atacaron a su presa Como una hiena La verdad que estamos ante Un caso emblemático Por, si se quiere La rapidez En la cual se llegó a sentencia En un país acostumbrado A las demoras A las dilaciones En materia de la obtención De justicia Estamos hablando De tres años Y también De la manera en que se fue Implementando En los medios Y también es bueno Analizar No sé si la injerencia Pero la preponderancia Que ha tenido el debate En los medios de comunicación De lo que ha sido El caso Báez Sosa Estamos hablando Que dos mil Perdón Dos millones Cientos cincuenta y tres Mil ochocientos Noventa y un usuarios Nada más Entraron al canal De YouTube De la Corte Suprema De la Justicia Corte Suprema de Justicia De la Provincia De Buenos Aires Para seguir el proceso Que ocurría allí En la pequeña sala Del Tribunal De Dolores Dos millones Cientos cincuenta y tres Mil ochocientos Noventa y un usuarios Que ingresaron A ver El proceso Después obviamente Todo el rebote En los medios de comunicación Los recortes El debate En cada uno De los paneles Y también Bueno Esta conmoción En la opinión pública Como había sido En aquella oportunidad Hace tres años atrás Cuando se conocía La noticia De la muerte A manos de Una manada De un joven De tan solo De 18 años Pero también Uno de los grandes Protagonistas De este caso Fue el abogado Fernando Burlando Que se expresaba De esta manera Una vez Conocido el veredicto Ocho condenas Ocho condenas Creo que este Es solamente El comienzo Es el primer paso Hacia el camino A una respuesta Que realmente Acarice el corazón De Fernando Entendemos Y entendimos siempre Que una justicia Contemplativa Una justicia Que No atienda A las súplicas De una víctima Sino A la contemplación Tal vez Hasta incluso De la juventud De los acusados No es justicia No es justicia Lo que les quería decir Es que esto recién Comienza Que una Una justicia Débil Débil Al momento De evaluar Sentencias Este Creo que no es justicia Personalmente Entendemos que Los tres acusados Que se vieron Beneficiados Con una condena De 15 años Es nuestro objetivo De aquí en adelante Entendemos que Lo más importante Es que está Acreditado el hecho Que como bien Sosteníamos Desde el principio La calificación Tiene que ver Con este acuerdo Premeditado De dos o más personas Para matar Y también la alevosía Lo que no se entiende Lo que no se entiende Y por eso ahora Vamos a hacer Una profunda Lectura del fallo Es como Como A estas tres personas Las benefician Con la participación Secundaria En el En el hecho Fueron 15 jornadas De debate Donde Lo único que se vio Es A una criatura A pedir Clemencia Clemencia Y este tribunal Desde mi punto de vista Tuvo clemencia Con tres acusados De una manera Irracional Ese va a ser El motivo De nuestra De nuestra Apelación Con cinco Perpetuas O sea Y casi imposible En un plan Delineado Tratar de Debilitar La participación De algunos De los acusados Porque no hay Ni siquiera Un solo motivo Esto era un plan Cada uno Tenía Tenía su actividad Entonces Determinar Una participación Secundaria Va a ser Seguramente Lo más fácil De romper Para nosotros Y de alguna manera Generar el equilibrio Que necesita La familia De Fernando Allí la palabra De Fernando Burlando Hablando En rueda De prensa Posteriormente A lo que fue La lectura Del veredicto Se veía Allí El desorden La desproligidad Es por eso Que a criterio Del cuerpo De abogados Y de la familia Se decidió Hacer la conferencia De prensa Donde Escuchamos A Graciela Y Silvino Que estaban Presentes En esa Conferencia De prensa Bien lo decía Burlando 15 jornadas Unos 87 testigos 87 personas Que pasaron Obviamente La estrategia De la querella También la defensa Ambos van a apelar Porque hay instancias Para realizar La apelación Bien digo También bueno Decía Graciela Conformidad Si bien También van a ir Sobre estas personas Que recibieron 15 años de prisión Pero Un poco la contraposición Con Burlando Que habló De justicia débil No obstante Insistimos Un terreno De apelaciones Que se va a desarrollar De ahora en más No solo De parte de la querella Sino también De parte de la defensa De los 8 imputados Ya condenados Y también bueno Se habló De conformidad Desde el punto de vista Del trabajo Que realizó La fiscalía Evidentemente Estamos ante un caso Emblemático Del cual vamos A seguir hablando Porque Estamos A mi criterio En frente De una verdadera tragedia Primero y principal Por la muerte De un chico De 18 años Por lo que está Atravesando esta familia Por esos padres Que tienen Un dolor perpetuo Como lo decían En alguna De las frases Pero también En el marco De Bueno La violencia Que tenemos En la sociedad De esto De salir A golpear Deliberadamente Una persona En el piso De darle una patada En la cabeza Sin ningún tipo De contemplaciones ¿Cuántas veces Vemos estos tipos De episodios En una sociedad Marcada Asignada Por estos casos Cuánto De responsabilidad Hay desde el punto De vista De la educación En cada uno De los hogares Pero también Un sistema carcelario Que hace agua Por todos lados Que es nefasto Una sensación De que no Está estrictamente La justicia Esta sensación De injusticia Que nos atraviesa A todos En donde Hasta incluso Muchos Ponen en duda El estado De derecho Cuántas expresiones Que tienen que ver Con Bueno Escenas Del medioevo Entonces Estamos ante Una verdadera tragedia En todo sentido Primero y principal Porque hay Un fallecido De tan solo 18 años Porque hay Personas que atacaron En manada Porque Deben cumplir Con esa responsabilidad Pero todo lo demás Cuanto también Se ha hablado En medios de comunicación Cuántas expresiones Que suman Que no suman Bueno Lo vamos a seguir charlando Porque la verdad Que ha sido Un hecho que ha atravesado La sociedad Ha atravesado La opinión pública En todo sentido Y vamos a seguir hablando De lo que es Materia judicial Porque hace mucho tiempo Que venimos Ofreciendo fragmentos De lo que ya es Bueno Retirada De su ejercicio Como fiscal Del doctor Bernardo Alberione Una figura Muy conocida En este ámbito Obviamente En la región Hemos dejado Muchas opiniones Muchas sensaciones A lo largo De un trabajo De tantos años Y de tantos hechos Resonantes Que ha tenido El doctor Alberione Y vamos a centrarnos En lo que es su visión Del derecho De la víctima Algunas expresiones También del doctor Alberione En este noticiero Regional Cooperativo Una persona Desde que se supone Que puede estar Investigada por un delito Tiene derecho A que un asesor letrado Pide informe Pida Se le diga Si está siendo Investigada Este asesor letrado Que son Abogados Excelentes Abogados Que le provee el Estado Lo acompañan Durante todo el proceso A su vez El fiscal Cada medida que dicta Tiene que dar razones Estas razones Las controla un juez Esas razones De dar fiscal Las controla Por una cámara Y después Tiene un juez De garantías Un juez de ejecución Perdón Que controla Que durante todo el tiempo De cumplimiento De la condena Se respeten Los derechos humanos De esas personas La víctima Está acompañada Hasta el momento De la denuncia A posteriores Nos olvidamos de ella Hay que plantearse El tema Yo creo El derecho penal Desde la víctima No desde el victimario Y ver las garantías Y los derechos Que tienen Tanto víctimas Como victimarios Porque la situación De la víctima No es Mejor que la del victimario Por más que el victimario Este preso La víctima Está en libertad Pero está Segregada Está discriminada Hace poco Una persona Fue a buscar trabajo Y le preguntaron Después de una entrevista Muy satisfactoria Cuál es la relación Con su padre Y su madre Con madre buena Y con su padre mala Mala por qué Porque abusó De mixta preso Afuera Volvemos al tema De educación Volvemos al tema De educación Pero De sensibilidad Y de De dar en cuenta Que vivimos en sociedad Y que La persona Por ser honesta No puede ser Discriminada De esa manera Bueno Bueno yo hablaba Alberione Acerca De la situación También De la víctima De lo que Bueno Estamos hablando De Esta Justicia Que muchas veces No ha dado Las respuestas Satisfactorias Y que tiene Estas Consideraciones También Negativas Específicamente En los casos De abuso sexual Donde se da Este tipo De situación Y donde Queda No solamente Vulnerada En su momento Una persona Por recibir Este tipo De delitos O las consecuencias De tipo De delitos Sino también Por Justamente Tener una relación Con alguien Que le hizo Un mal enorme En su vida Y que a la hora Por ejemplo De buscar trabajo Como lo decía el doctor Tampoco lo puede conseguir Por ser familiar De hijo De Bueno Situaciones que se están dando En esta sociedad Y que motivan Este tipo De debates Este tipo De expresiones Que nuestra Intención es Seguir ahondando Posterior a lo que fue Todo este revuelo Mediático Y en redes sociales Y en torno A opiniones También queremos Dar una visión Un poco Mirando ya Con cierta lejanía A lo que es Por lo menos Esta primera Etapa Convulsionada Cuando ya hay un veredicto Cuando todavía Obviamente Puede llegar a haber Novedades Insistimos en un terreno De apelación Como lo comentábamos Anteriormente Pero dejamos de lado Esta información Porque seguimos Con muchas más novedades En el noticiero Y atención Porque bueno Ya están Digamos los ascensos De lo que fue El regional federal Y se conoció En las últimas horas Que va a haber Más ascensos Al federal Mucha gente enojada Por la desproligidad Por lo que significó Lo que se venía manejando En los medios de comunicación Que siguen La competencia De las categorías De ascenso Del interior Del país Y que Bueno Tras los ascensos Por ejemplo De Atenas De Río Cuarto Que superó A 9 de Rafaela También de Sol de América Que dejó en el camino Camineros De Salta El Linqueño Que ascendió Dejando también A San Martín Y Germinal Que va a terminar Ascendiendo Más allá De lo que pasó En cuanto a incidentes Ante Independiente De San Cayetano Bueno La organización Otra vez Dio muestras De que No es tan organizada Muchos hablan Lo que es El fútbol De los campeones Del mundo Lo que decíamos Bueno Estar a la altura De las circunstancias A semejante logro Bueno Desde el punto de vista Organizativo Y en este caso En el interior del país Están dando Este tipo de Defectos Con el torneo Regional federal Ya terminado Con los ascensos Que le nombramos Se anunció Que va a haber Más ascensos Que no estaban En el reglamento Y que Bueno Ahora va a enfrentar A los Perdedores Van a jugar 9 de Rafaela Camioneros San Martín Y también En este caso Bueno Vamos a esperar La resolución Que estará presente Con el futuro De Independiente De San Cayetano Luego de conocer A los equipos Que ganaron En las finales Del regional Los perdedores Tendrán esta nueva Oportunidad de jugar Otra definición Para ganarse el boleto Al torneo federal Ya se estableció Que el domingo Venidero A las 5 de la tarde En Santiago del Estero Estadio Confirmar Jugarán 9 de Julio De Rafaela Ante Camioneros Argentinos del Norte De Salta Y por su parte El otro duelo Ya tiene confirmado A San Martín de Mendoza Pero no se va a programar Hasta conocer El fallo oficial Del partido Entre Germinal de Rawson E Independiente De San Cayetano Que fue suspendido Por incidentes Aunque todo Hace suponer Que será independiente Al que le den Por perdido Ese partido Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Como se va a dar La cosa Durante el fin de semana Con los perdedores Buscando dos ascensos Más al federal Recordemos Ya lo hicieron Atenas Sol de América El Linqueño Y Germinal Bueno Detalles De lo que fue La definición Del Regional Federal Amater Y algún detalle También De lo que puede llegar A pasar Con el Torneo Federal Vamos a la pausa Una más Que compartimos En este noticiero Ya regresamos Con la parte final ¡Suscríbete al canal! 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 Presentamos nuestra app Alarma Descargala en Google Play O en App Store Abrí la app Y hacé clic en el botón Comenzar Ingresá tu número de celular Y el código de activación Si te encontrás En una situación de inseguridad Presioná el botón Alarma Automáticamente Automáticamente La app Nos envía un mensaje Con tu ubicación En tiempo real Nuestros agentes Se hacen presentes En el lugar Para protegerte Tigre Seguridad Privada SRL Estamos para cuidarte Contraté 100 megas Tengo un repetidor en mi casa Y solo me llegan 15 Para solucionarlo Me comuniqué con una casa de computación Que me conectó Una red mallada mesh Que unió El nodo principal Al router de la empresa Me configuraron la aplicación Colocaron los satélites Estratégicamente En las habitaciones Y listo Ahora tengo Una sola red wifi En toda mi casa Y disfruto De la velocidad máxima De internet Hola a todos En Clean Glass Estamos realizando El servicio De lavado de tapizado Lo realizamos En sillas, sillones Alfombras Colchones Y autos Al finalizar el lavado Realizamos un control Con nuestro sistema NanoVC Llámanos O mandanos Un mensajito de Whatsapp A nuestro número Limpiar la pileta Batalla de agua Lavarropas vacíos Vereda impecable Nosotros nos preguntamos ¿Cuál será la gota Que colme el vaso? Este verano Activa tu modo ahorro Estriendillеры Vend prospect ¿C corriendo seguir ambas Que el video Des Cynthia Access En Logisoft contamos con nuestro sistema de gestión comercial orientado a comercios minoristas, tiendas, maxiquioscos, ferreterías, corralones, bares, restaurantes, distribuidoras y más. Acercate a nuestras oficinas y consultanos sobre las diferentes variedades según tu necesidad. Este verano date una vuelta por Córdoba Capital. Está cada día mejor y tiene de todo para disfrutar. Pero bueno, definamos de todo. Claro, definamos de todo. Tiene un patrimonio histórico inigualable. Y un arte callejero insuperable. Muy copado. Sí, y no te olvides que tiene shopping. Tiene unos shoppings. Y paseos culturales. Con artesanías. Calles hermosas. Tiene la cañada. Esquinas famosas. Para un cafecito con un amigo. También manzanas históricas. Y super manzanas modernas. Que están divinas. Pero hay mucho más todavía. Tiene un río que nos hermana. Y una costanera que nos une. Que quedó súper, súper linda. Encima la recorres caminando. Genial. Y en bici. Sí. En longboard. Qué divertido. Este verano vení a disfrutar de Córdoba Capital. ¿Quién es de Córdoba? Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarrllora. Hola. Mi nombre es Luciano Leiva. Estoy encargado de la parte de la gran promoción de Devoto. O sea, el bingo de Devoto. Y quería comentarte que junto a la Mutual te acompaña a cumplir tus sueños. Junto a la gran promoción de Devoto podés ganar y cumplir tu sueño con sorteos mensuales, en efectivo y millones de pesos en los sorteos de fin de año. No te duermas, no pierdas la oportunidad de participar y ganar. Comprá tu gran promoción en cómodas cuotas a un precio accesible. Mutual San Jorge y Milmar, siempre cerca tuyo. En la ciudad de Córdoba, el gobernador Juan Eschiaretti, acompañado por el intendente Martín Yarrllora, dejó inaugurada la nueva maternidad provincial Brigadier General Juan Bautista Busto. La más grande y moderna de Argentina. 14.750 metros cuadrados y equipamiento de última generación para atender hasta 6.000 partos al año. Con óptimos servicios para la madre y su bebé. Dispone de 100 camas críticas neonatales y 125 camas de internación para personas adultas. 5 quirófanos y 10 salas de trabajo de parto. Unidades de terapia intensiva con 10 camas críticas. 12 ecógrafos. Tomógrafo de 16 cortes. Equipos de rayos con seriografía y densitómetro. Cervocunas. Fototerapia. Respiradores para neonatología y adultos. Además, 40 consultorios externos con especialistas. Odontología. Laboratorio bioquímico y bacteriológico. Área de residencia para madres y área de docencia. Este nuevo edificio, que es un orgullo de Córdoba, es para cuidar la vida, para cuidar a los que nacen, para cuidar a las madres, para cuidar que los córdobesitos que nazcan vengan y sean bien atendidos. Porque hacemos, ha nacido otra obra histórica para Córdoba. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. CopCloud. Una potente infraestructura virtual que almacena y procesa información y aplicaciones. Rentabilidad. Solo pagas por lo que necesitas. Escalabilidad. Sus características se pueden dimensionar en tiempo real. Sin mantenimiento de infraestructura. Baja latencia. El clúster se encuentra en nuestra propia data center. Costos en pesos. No hay impuestos por divisa extranjera. Gestión desde oficina virtual. Confía en CopCloud. Confía en CopMorteros. 12.58. Prácticamente nos vamos. La temperatura actual, 37 grados 2. La humedad del 12%. Bloque final en Noticiero Regional Cooperativo. Bueno, momentos de virales. Jornada de martes. No podía ser otra manera de poner en el aire aquello que encontramos en redes sociales. Donde hay, la verdad, muchísimas cosas. Siempre novedades. Así se llama las novedades. Pero por lo menos vamos nutriendo lo que es este pequeño segmento sobre el cierre de la jornada de martes de lo que sucede. Como estos intrépidos ciclistas, que vaya uno a saber qué hay detrás, si hay algún reto, nada más que reto. Si hay alguna sponsorización de una marca reconocida a nivel mundial de deportes extremos. Lo que sí, la verdad que es arriesgado. Esa toma es realmente tremenda. Un error puede significar, si tenés suerte, caer para un lado. Y si tenés mala suerte, bueno, la verdad que no sé lo que te espera del otro lado de esa contención, de ese dique. Pero cosas que aparecen en redes sociales y que sorprenden. Sorprenden de lo que puede llegar a ser también, como en este caso, el ingenio. Ahí está. Directamente a la NASA el amigo, eh. Bueno, fíjese. Buscando agua del arroyo. Todo inventiva, eh. ¿Qué vamos a bajar con los baldes? No, si tenemos la posibilidad de hacer este sofisticado aparato para rescatar agua del arroyo. Bueno, esto también aparece en redes sociales. Ahí está el amigo. Y el mundo de los tatuajes. No todo es Argentina campeón del mundo, eh. Que muchas promesas están cumpliendo. Yo me voy a tatuar dos sapos en la rodilla tan solo para hacer esto. Y, pero te queda de por vida, no importa. Yo soy feliz haciendo esto en cada una de mis rodillas. Hay gente para todo en este mundo, amigos. Primer día de trabajo. Mirá, te pasa esto. No es la manera de arrancar. Hay mucha carga adelante, amigo. Mucha carga adelante. No sé qué son. ¿Panes? ¿Qué está llevando? ¿Pebetes? ¿Qué está llevando? Lomo de burro tradicional. Y ahí el peso se va. Momento viral, como dicen. Claro, ni hablá que momento viral. Olvidate. Bueno. ¿Qué más? Mirá, che, lo podemos subir a mano. No, yo lo subo. Pero, ¿te parece? Mirá que es empinado. No importa. Yo lo subo igual. Si para esto es este tipo de máquina. Fíjate, aparte de la tracción que tiene. Pero está el agua acá cerca. No importa. Yo lo subo. Y ahí va. Hasta la mitad del trayecto va bastante, bastante exitoso. Después se va a entrar a complicar. Aparte de lo incómodo que es, ¿no? Porque le quiere dar como un contrapeso con el cuerpo. Pero ahí se complica, se complica, se complica. Se complica, avanza, se traba con la pasarela. Y, bueno, de manera indefectible va a estar cayendo hacia las aguas. Con suerte quedó allí nomás, trabado con la pequeña embarcación. Bueno, gente que se anima todo. Y que trasciende en estos virales. Esto es material de Cristian Menú Cagliero, ¿eh? Le gustó. Viene con... Viene tierno. Viene... ¿Cómo se llama? Pet Friendly se llama a los que le gustan las mascotas. Sí. Bueno. La habilidad del perrito. Porque sube hasta un sector empinado. Y se va a alargar por las escaleras con todo el equilibrio del mundo. Y después sigue. La tiene clarísima. Clarísima. Es muy buena. Es muy buena. Para ir cerrando esta serie de virales. Agradeciendo a todos los que también colaboran con los virales. Y muchos de mascotas. Que también son, la verdad, muy risueños. Bueno. Momento de la despedida. Vamos a compartir cómo está el clima. Cerrando esta edición de Noticiero Regional Cooperativo. Mucho calor en la semanita, como se puede ver. Más allá de la presencia nubosa. Jornada de martes con calor. Similares condiciones para miércoles, jueves. 37, la máxima. 21, la mínima para el miércoles. Presencia de nubes. Y también día jueves. Mucho calor. Como se ha anticipado desde hace algún tiempo a esta parte. A aquellos que les gusta este tipo de condiciones climáticas. A disfrutarlo. Y a los que no. Bueno. Como se dice en el barrio. Aguantársela. No queda otra. Es así. Es así. A esperar que llegue el otoño. El invierno. Pero estamos en pleno febrero. Y hace calor, amigos. Nos vamos. Nosotros mañana nos reencontramos. En horas del mediodía. Para este espacio de noticias. Aquí por Canal 50. Dejamos un gran abrazo. Y obviamente. Hasta mañana. Donde estamos con las noticias. Let's make a night to remember from January to December. Let's make love to excite us from memory to ignize. Let's make a night to remember all I've known. Let's make love to market. I love the way you move tonight. Beats and sweat dripping down your skin. Me lying here and you lying there Our shadows on the wall and our hands everywhere Let's make up Let's do something amazing Let's do something that's on the way Cause I never touch somebody like the way I touch your body Now I never wanna let your body go Let's make a night to remember